La serie de Luis Miguel Pero tampoco eres más persona Para que no empiecen No, yo no la veo, tengo cosas que hacer ¿Qué andas haciendo, puto? Tuiteando también, o sea No estás haciendo una fórmula para salvar al mundo, mamón Yo no veía la serie Porque no soy tan fan de Luis Miguel ¿Ok? Debo decir que Sé quién es Luis Miguel, obviamente Sé que tiene todo mi respeto Me sé canciones de Luis Miguel ¿Quién no escuchó el disco de boleros, de romances? Sé quién es Luis Miguel Pero no soy tan fan A eso me refiero Yo no iría a un concierto de él Pero si me regalan un boletillo Si voy, sí, sí voy Y voy a estar mamando en redes sociales No, por fin con mi ídolo Luis Miguel Porque soy ese tipo de naco ¿Ok? Voy a tuitear Fan de Luis Miguel, de la cuna hasta el cajón Y la madre Pero no veía la serie Porque no he visto esas series que son Biográficas, no me llaman la atención Sacaron una de Lupita D'Alessio No pegó Sacaron una de Jenny Rivera Pero pues ya sabíamos cómo acababa ¿Qué? ¿Con el concierto en la nena Monterrey? Eso acaba Sacaron una de José José Soy muy fan de José José Pero no quería verla No sé, es que ya sé Era pedote ¿Qué más? La de Luis Miguel Dije no A mi esposa la atrapó Desde el primer episodio Y ella tampoco era muy fan de Luis Miguel Y todos los días me hablaba Y me decía Está muy padre Tienes que verla Y yo le daba la vuelta De que Ah, es que tengo algo que hacer en la confu Y la madre Me hacía pendejo Hasta que un día Voy entrando a la recámara Y está la serie Luis Miguel Y es una escena En la que le están dando una mamada A Luis Miguel Por alguna razón Llamó mi atención Esa escena Si fue así De que voy entrando Y yo Ah, chingada Si me enojé Le dije No, que no se vale Ver de esas aquí en la casa Le dijo Es una serie Yo he visto un chingo de series Sale más gente Y de otros colores Pero es lo mismo Me dijo Es la serie Luis Miguel Y yo Y le están dando una mamada A Luis Miguel Si, es que es parte De la historia Y yo No mames A ver Ahí me senté Pero ya no salió nada chido Ya estoy bien picado Con la historia Ya quiero saber Qué va a pasar Porque te ponen En el lado Luis Miguel Humano Yo conocí a Luis Miguel Pero como el sol Algo inalcanzable Y hay gente Fíjate Hay mucho mamador en redes Que dicen Si no fuera por la serie Ni quién se acuerda De Luis Miguel Luis Miguel Ya no era tan famoso Y digo Sí Pero ni ve Luis Miguel O sea Ahí te va Luis Miguel Tiene un récord De presentaciones En el Auditorio Nacional Ok Para los que no saben Es el El máximo lugar En el que te puedes presentar En la Ciudad de México Son artistas internacionales Van al Auditorio Nacional Un artista Que te hace un Auditorio Nacional Es un buen artista Un artista Que te hace dos En un solo día Cállate los hijos Pero te voy a decir Esos son números Jodidos Ok O sea Cinco Auditorios Dices Bien Diez Auditorios Bien Luis Miguel Tiene el récord De haber hecho Como 27 Auditorios Nacionales Seguiditos Ahorita ya no es tan famoso Nada más hace Diez Auditorios Dice Son cien mil personas O sea Pobre pendejo Ya quisiera yo estar así Igual de jodido Que Luis Miguel Pero estuve viendo la serie Y la escena de la mamada Es lo que les quiero hablar Pero no desde el punto De vista sexual A mi se me hizo Me empecé a imaginar Como fue grabar esa escena Dije Que incómodo Para todos los participantes Desde la muchacha Cuando la invitaron A participar en esta escena En esta serie Como le dices No Porque Porque de repente Es común Que te lleguen guiones O activo a tu representante Franco te interesa Aparecer en este proyecto Y tú lees el guión Y todos los personajes Tienen nombre Por más jodido que sean Tienen nombre A lo mejor No un nombre propio Como Juan Pérez Pero si en el guión En el libreto Vienen como Taxista Vendedor de helados El de ella que decía Chica de las mamadas O algo así Debe haber sido incómodo Porque era una escena Que incluso en Estados Unidos Creo que fue Univision No te quiero mentir Censuraron esa escena Por pornográfica Y yo decía Que fácil hubiera sido Para un director Y actores pornográficos Hacer esa escena Porque los hombres No ven porno Les voy a platicar En esas películas Ya todo el mundo sabe Lo que va a pasar Ok O sea no es artístico No, no, no Son escenas para adultos Y le llega el guión A la actriz Y ahí Ella ve que dice Te van a encuerar Se la vas a mamar Te van a coger Perfecto Fin de la escena Y ella revisa sus líneas Oh yeah Oh daddy Y entre paréntesis Dice sonido de enchilada Pero esa gente ya sabe A lo que va Aquí estamos hablando De una casa productora Que hace series O telenovelas Que incómodo El día de la grabación Porque Pues llega el director Y él dice Que te tienen que decir Que es lo que vas a hacer Y llegó con la señorita esta La actriz Que no me sé el nombre Estuve buscando en redes Y en Google Cómo se llama la actriz Nadie sabe Si alguien de ustedes la conoce Mándenme un tweet porfa Para poder reforzar Este monólogo Pero Yo busqué en Google Morra que le di una mamada A Luis Miguel Y me salieron un chingo No Me salió Estefanizal Hasta Lía Hasta uno que otro vato Sale ahí en la lista No tiene nombre Esta muchacha Y me imagino Cuando la invitaron Oye ¿Tú querías ser actriz? No Este En un papel Para una serie En Netflix Y la morra No mames Bueno Este Ahora que lo mencionas Tu personaje Es una Aeromosa Que le va a practicar Una felación A Luis Miguel Y dice No mames a Luis Miguel Bueno no es Luis Miguel O sea es Es un actor Que hace a Luis Miguel Que se llama Diego Boneta Que este morro Era de los que salió De aquel programa De Televisa Que eran niños cantantes Era un reality show Bueno me hace mucha gracia Que un niño explotado Salga en el papel De Luis Miguel Yo lo veía Cuando era niño Él En alegriges y rebujos Entonces ya le dicen a Diego Tú desnúdate De la cintura para arriba Esta escena está muy bien cuidada Iluminación Todos en silencio Llega la actriz Que va a interpretar El papel principal ¿Fue sola a la grabación? Qué pena Si llevó con sus papás Por ejemplo Que el director le pregunta Señorita Este Oh ¿Sabes lo que tiene que hacer? Sí Ok ok Alguna vez Ha Ha dado No ¿Viste? Que el pregunta delante Los papás Va a decir No ¿Cómo es? Con el codo O algo así A lo mejor Iba con el novio A lo mejor Tenían poquito de novios Y nunca habían hecho nada Y el novio Les dijo al director No mi novia No hace esas cosas Y la morra No sí No hay pedo A lo mejor Fue sola Y llegó bien decidida Sí No pasa nada Se amarró el cabello Le escupió Y le pegó una nalgada Diego No sabemos Cómo fue la escena Pero de que fue incómoda Fue incómoda Y me hace gracia Que la gente odia Al papá de Luis Miguel Pero lo odian Mi esposa lo aborrece Siempre que sale a cuadra El pinche viejo mamón No dice así No dice groserías Pero lo traduzco Para ustedes Pero lo odia Y dice Es que ese señor es malo Y era un explotador Y no sé qué Y yo le digo Sí sabes Ese murió el señor Tirándole cagada A un muerto Pero la gente lo aborrece Yo no entendía por qué Yo no sabía Que en un episodio Sale que le robó dinero A Luis Miguel Ahí Estoy totalmente de acuerdo Se mamó Sí Y no le robaste a tu hijo No mames Pero la gente Se está quejando No porque le robó dinero La gente dice Era un mal papá Y era un mal manager Porque explotaba a su artista Y le inyectaron No sé qué droga Para que pudiera cantar una vez Y le llevaban doctores Y le chingada Les digo una cosa Eso es normal De verdad No saben la cantidad de veces Que te llevan un doctor En la madrugada Porque traes cerrada la garganta O estás todo con ataques Y la chingada Y el manager dice No vamos a cancelar Y yo no le te inyecto En la chingada Eso es normal Era un buen manager Este cabrón Porque le consiguió deals Por toda la república Y le consiguió televisión Y le conseguía putas y drogas ¿Sabes? Lo difícil que es encontrar Un manager así El mío no quiere No, no, no Tú consigue tus chingaderas Que bueno el papá de Luis Miguel Que él le conseguía sus cosas Para que su hijo No se relacione con gente mala Pues no les vengo a hablar de eso Si esto ni es del show RPM Ya me acordé La señora del limón Seguimos con eso Se me falta Seguimos con eso Gracias por ver el video